bueno saquemos saquemos las cuchumbas de agua juliamos juliamos nos rehidratamos pobrecita las manos enlodadas en los dos un beliceo pez que venga ya lleno con una serie venimos a ver a grabar yo no está grabando la gente buenas algo cansada la veo ni anda la chuca que bonita mira la patate las patate las patates las patates las patates como que les lleno a los patates pero que pero son bonitas no se los pone en la misma 4 por 4 estas se llaman dormilonas se duermen al tocarlas se duermen se duermieron ve esta viene rara esta rama esta rama esta bien se quita esta para donde va caer para donde va la boca para aquí va esta rama se llama canal allá se te vamos allá aquí va a quedar esta rama 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 con el otro palo dale una patada al palo ay mi hijita y el palo solo le voy a decir cambios vaya y cuanto se van a llevar cuanto se van a llevar cuanto se van a llevar cuantos de que? de esto o sea cuanto van a sacar para llevarse no se ve no vale esta le puede llevar una la saco así larga la saco así larga larga la saco bien se quita esta leña bien se quita esta leña ahí ya ahí ya ahí ya mira el carrafo ahí si que carrafo ya se va a caer y que fuera, cayendo doblado y un solo va que divertido mano esturo que divertido mano esturo un banquito no anda por ahí ajá un banquito porque no quise donde se ve la carreta porque usted dijo que no y ya la habían posicionado acomodada, estaba ya la carreta ay la aguantamos vengo enojado porque ninguna se quiso caer yo quería que se caeran dígame 20 dolares no voy a caer sentada bueno cállese oído pues dígame primero dígame primero acostado ay andai lodo dice andai lodo ya si lo hemos hecho bueno en verdad fue si 20 dolares no me lo hemos aventado hasta que todo es de pique hay hambre pero yo estoy picando estos de mi canal para entonces estos palos no echan hoja va estos palos yo quiero que están bien espinos van en las hojas no porque para que ya están secos pero esta es en la hoja de ellos te parece la salsa dormilona mmm ya la vi esta es la hoja de ellos te parece la dormilona cuando se seca se les cae en las hojas y se hacen las espinas más grandes no vamos a ver vamos a ver el changuito como era voy a saber que se hizo el chango va va manejando la ruta 42 natati está mi amor deja mirar talotitas mira va manejando la ruta 42 anda acabando a ver pues te vas a caer ay ya te vas a ver ya te vas a caer ya te vas a caer siéntate siéntate miren ese chango en el bolsón se puede escuchar hola si empiezan a ensayar aquel volado el de la cosita elvira elvira ajá elvira como es cosita elvira ahí está de la espina la gente que va a caer puede puede ay ve en ese plan ve tan chulo que está cauda la ive cauda la ive cauda la ive mi tía ya está con todo mi tía ya está con todo ¿me puede acercar? si ahí está si ya tenemos que no menos la resentida acá va mira cuánto me va a apoyarte vos la chiquita me va a decir aguante le va a apreciar la ropa si vas a salir negra y usted le va a apreciar la ropa si le va a apreciar la ropa mi ropa no le queda aérea es bien culo es bien es bien es bien no hombre viera antes cuando estaba un poquito rayanito antes no lo he apreciado 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 como que hago como yo usted me acomo lo de adelante ay 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 está agarrado quedó grabado eso yo creo que te ha escuchado no me veas hija no me veas hija se le olvidó por un momento pongo la mamalita ahí ay si vos mami y después también y a mi también ay no y se me va a borrar a mi calambaja crees yo no le borro y como se va a borrar a mi se me duele el estomago si me duele el estomago si me duele el estomago ahorita creo que hay mucha agua no es que yo creo que hay mucha agua tome no has comido nada no has comido no comió porque no quiso la comida bien vaya pero yo me desperté tipo ocho me fui despertando y a que hora nos venimos a las nueve y media vaya vaya y no a las ocho dijo que se levantó pues no no vaya a las ocho dijo a él a las ocho pues no más de las ocho era pero te quedó tiempo de comer ya había dicho primero a las ocho vaya después no me olvidaba de acabar sino que después de un rato yo vi que era casi no 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 esa otra es dormilona esa caballo no tampoco tiene dormilona la mía como que es coana no son dormilonas esas no son dormilonas esas y esta es la dormilona no la hemos puesto deberíamos tener entre dos esta esta seca esta esta seca y esta tiene una miga y esta tiene una miga uy uy ay que nada hay un montón de espinas que han volado por todos lados mira chelito mira como anda desudado ah que se suda como que el gato es cabro es cabrito es cabrito ay no oí como dijo mamá oíse mentira es cabrón es cabrón es cabrón es cabrón me gustan los cachecitos me gustan los cachecitos me gustan los cachecitos me gustan los cachecitos la fina Lesslie ¿cuánto tiempo lleva? ahorita lleva doce no ya no meti aquí vamos a estar cuando pase el carro otra vez es verdad cabrón ay que gana afuera que gana afuera que gana afuera por eso la leña por eso la aunque sea la leña por la leña por allá va salí volando ah con dios por allá va más para allá abajo va si helado se puso de lado de lado hey bueno pues nos vemos en el siguiente video va si va ya va